A pesar de las olas, las tormentas, los terremotos y los incendios, siempre queda en paz el mar y la tierra. El algo, ese mundo tan tosco. Y ese maldito engendro de vida humana y animal, tampoco hay por dónde cogerlo. ¿A cuántos habré enterrado ya? Sin embargo, la sangre vuelve a fluir, limpia y fresca. Y así continúa todo. Es como para volverse loca. La sangre vuelve a fluir, limpia y fresca. En la tierra, en el aire, ¡Gracias!